Miren, le voy a leer una noticia. Yo le voy a ir diciendo preguntas. Y usted va diciendo frío, caliente. La noticia es la siguiente. ¿Qué podría ocultar el móvil de Sánchez espiado por Pegasus? O sea, ¿qué podría ocultar el móvil de Sánchez espiado por Marruecos? ¿Qué podía ocultar el móvil de Sánchez espiado por Marruecos? Que luego, posteriormente, le chantajearon y Sánchez tuvo que cambiar de postura respecto al Sáhara y respecto a Argelia. Primera pregunta. Ha dicho que había 3 gigas. No sé si me ha dicho 3 gigas o 5 gigas de información. Es mucha información. ¿Puede que en ese teléfono hubiera información de negocios poco adecuados de la señora que comparte un colchón en Moncloa con el presidente del gobierno? No sé si pudiera. Hay algunos titulares en la prensa del día de hoy que decían Begoña calienta que de estas sales. Con lo cual, pudiera ser. Pudiera ser. Pudiera ser. Digamos caliente. 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 En ese chantaje, ¿también podríamos encontrar la respuesta por qué se ha disuelto el Oconsur de la lucha contra la droga? Templado. Templado. Sigamos, sigamos. En esos mensajes, lógicamente, estamos hablando de los negocios poco adecuados de la señora del presidente del gobierno, más conocida como Begoña y sus begoñazos. Y podríamos estar hablando, podríamos estar hablando que ahí podemos encontrar también claves del caso Mascarillas y de todo ese chanchullo donde algunos han hecho multivillonarios a costa del dinero de los españoles y de la muerte. Caliente. Presuntamente podríamos encontrar claves que de tirar adelante esta investigación podrían poner a Pedro Sánchez en un muy serio aprieto si no lo está allá. Esto que estamos viendo hoy, aquí ya puede decir muy caliente o menos caliente, porque es una venganza de Israel contra Pedro Sánchez que no le dio la información a España pero sí se la ha dado a Francia para que empiecen ya a actuar de alguna forma como represalia a lo que estamos viendo del Estado palestino y de la acción internacional de Sánchez que no tiene ni pie ni cabeza. Desde mi punto de vista totalmente cierto. Creo que usted está sobre la pista. Yo creo que la visita que hace Pedro Sánchez una vez Palestina masacra a los israelíes a los dos o tres días y le dice a Netanyahu que responda pero que seas cauto en la respuesta cuando te han declarado la guerra que te han matado a bastantes de tus partidarios. Y eso sí que está ahí en el fondo y desde ese punto de vista Israel está tomando la venganza. Pero luego hay otra cuestión previa y que por eso Macron utiliza el caso Pegasus. Y es para alejar a Pedro Sánchez de Europa. Es decir, en estos momentos hay una alianza que aún no está blanco o negro sobre blanco entre Francia e Italia para situar a Mario Draghi al frente del Eurogrupo. Es decir, como sustituto de Úrsula von der Leyen. Todos sabemos que Úrsula von der Leyen en España es más bien conocida como Úrsula von der Sánchez. Estas dos operaciones o estas dos ideas podían obrar detrás de la petición de información a la Audiencia Nacional por parte de Francia hoy. ¿Cree usted que esta información que va a salir de estos teléfonos, de este espionaje de los teléfonos, puede ser el principio de fin de Sánchez? Yo creo que el fin de Sánchez está más cerca de lo que todos pensamos. Este hombre no puede aguantar en el gobierno un día más. Es decir, él ha criticado al novio de Ayuso, a la mujer de Núñez y a la hermana de Núñez y a la hermana de Núñez y a la esposa, pero claro, no critica a su señora esposa que hay evidencias de que ha recibido más de 100.000 euros de forma directa en una subvención, otro 138.000 euros a una empresa de la cual su señora es accionista, es decir, concesiones directas y está el tema del hermanísimo Azagra, que se compra un pisito y resulta que se convierte en un chalé. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Yo creo que... Ayer vimos una exclusiva, no sé si lo vio, con Marcos de Quinto que estuvo aquí, de que el señor, presuntamente, el hermano de Pedro Sánchez, tendría que estar tributando en España y no en Portugal y que la agencia tributaria, presuntamente, él lo sabe y no hace absolutamente nada. Aparte que el estatuto que tiene este señor es para personas que trabajan para empresas privadas o altos ejecutivos, es decir, yo tengo mis dudas de que un funcionario, bueno, de que un cargo de confianza de la Diputación de Badajoz, que es un organismo público, pueda trabajar desde Portugal y telemáticamente. Es más, me avergüenza como mis paisanos, presidente de la Diputación de Badajoz, no sé cómo no le retiras el cargo que tiene este señor en estos momentos y que le da una mesa o le da una silla en el Teatro Real, en representación de la Diputación de Badajoz. Este señor no representa Badajoz, no representa Extremadura. Este señor es basura para Extremadura. Yo no te pido, que le voy a seguir exprimiendo. Tiro para la tierra. Sigamos con lo que pueda haber en el teléfono de Pedro Sánchez. Hemos dicho que podemos haber negocios presuntamente turbios de la mujer que se iban de chantaje, pero hay una cosa muy importante también. Usted sabe que muchos falcons van a Marruecos y no se sabe de a qué. Correcto. y también muchos falcons van a Dominicana y no se sabe para quién. ¿Puede que ahí también esté la respuesta a ese tesoro que dicen que han podido sacar de España del robo del caso Mascarillas? Yo creo que las cosas son diferentes. Es decir, es cierto, como se bien dice, que hay vuelos en Falcoc que van a Marruecos y a Costa Blanca sin que sepa por de nada. va la tercera autoridad del Estado, es decir, la presidenta del Congreso sin dar explicaciones y sin tener una agenda habilitada. Viaja al presidente de la noche a la mañana y yo entiendo que viaja presuntamente por todo lo que tiene que esconder a través de Pegasus. Y creo que los vuelos que van a Dominicana que van a pares a diarios, esos tienen más que ver con todo el tema Coldo Sánchez, Ábalos, como queramos llamarle, a esa trama o a esa banda de presuntos del encuentro. Y ahora voy a hacer una última pregunta, ¿qué puede tener el teléfono de Sánchez? ¿Usted cree que en el teléfono le han podido coger cosas muy directas presuntamente siempre con una narcodictadura como Venezuela y a saber los marruecos le han chantajeado triplemente en Sáhara con Argelia y con el Oconsur? Pues entonces es tonto y que me permita porque, claro, a Zapatero no le han pillado nada y tiene muchos más negocios con Venezuela que el propio Sánchez. Yo creo que va más por tema personal. Yo creo que en el móvil de Pedro Sánchez había temas personales o probablemente no sea ni el móvil. ¿Personales de qué tipo, por ejemplo? ¿Sesuales? Podrían ser sexuales, podrían ser presuntamente de negocios turbios, sabe Dios, porque probablemente al igual la información que tienen no es información directa de Pedro Sánchez que lo que podría tener sería temas oficiales y a lo mejor no de alto secreto, sino que a través del teléfono de Pedro Sánchez hayan podido espiar a un tercer teléfono y de ahí es donde hayan extraído información personal, ¿no? Hayan extraído información personal y sean la que están utilizando para chantajear en primera instancia al presidente del gobierno, que por mucho que nos caiga mal no deja de ser el presidente de España y en este caso pues si es así hay que estar a favor como presidente de España pero me da que va más bien por el tema por el tema personal y lo tienen lo tienen pillado lo tienen pillado también la arma es que nos da